¿Qué es lo que dice la people del norte del sur? Hoy estamos con un nuevo desafío de Fortnite Battle Royale de la semana número 9 Este desafío consiste en usar un muñeco de nieve sigiloso como ven en pantalla Entonces, para quien no lo sepa, los muñecos de nieve tienen dos funciones Una puede ser arrojarlos como ven en pantalla Y la otra puede ser equipártelo, o sea que tú te lo pongas y seas un muñeco de nieve Para arrojarlo o tirarlo es con el botón de disparar Y para colocártelo es con el botón de apuntar Y se va a empezar a colocar el muñeco de nieve nuestro personaje Y ahí lo estaríamos usando, o sea que tendríamos que ponérnoslo para que nos cuente este desafío O tal vez cuente solo tirándolo, pero por la descripción tiene pinta más de que hay que colocárselo como ven en pantalla Es con el botón de apuntar en mando Y lo más difícil de este desafío sería buscar el muñeco de nieve Que a pesar de que es calidad común, a veces cuesta un poco para sacarlo Pero de resto sería muy sencillo hacer este desafío Y bueno, subo esto más que nada para aclarar confusiones Porque sé que es un desafío bastante sencillo de hacer Y bueno, eso fue todo por este video No te olvides de suscribirte Que más del 90% de las personas que ven mis videos no están suscritas Así que no te cuesta nada Un momentico, un segundo de tu vida Para suscribirte al canal Y con eso me apoyarías muchísimo Así que espero que te haya gustado Que te haya sido de utilidad Saber cómo se pone también el muñeco de nieve Y nos vemos en un próximo video Chao Chao